educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva clase de educa bolivia mi nombre es maribel ramos maestra del área de comunicación y lenguaje hoy estaremos desarrollando dos temas importantes para primero de secundaria la escritura académica y la comunicación informal empecemos empecemos desarrollando la escritura académica pero que se entiende por escritura académica todas las producciones orales y escritas que se realizan en un ámbito académico todos estos textos escritos corresponden a la comunicación formal y como se sigue en una estructura organizativa pues éstas emplean el lenguaje ético formal y muy bien todos aquellos textos académicos pues transmiten información donde el emisor debe seleccionar de manera cuidadosa utilizar un estilo claro breve objetivo y preciso para que cuando transmita el mensaje el receptor pueda entenderlo ahora cuáles son estos textos pues bien están los informes instructivos comunicados proyectos cartas de solicitud y muchos otros más no sabes cuál es cuál es la finalidad de cada uno de estos textos o documentos administrativos pues muy bien en este vídeo te enseño la finalidad que cumple cada uno de estos documentos finalidad de los documentos administrativos son todos aquellos textos escritos en el que constan datos fidedignos que sirve de prueba o testimonio o que proporciona una información especialmente de carácter histórico oficial oficial o legal como ser informes instructivos comunicados proyectos cartas de solicitud y otros desarrollemos cada una de ellas los informes es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada según determinados criterios ya que aporta una serie de respuestas así como datos relevantes a la organización de una institución o entidad este documento debe ser redactado en forma clara concisa lógica y ordenada los informes en base a su contenido estos pueden clasificarse en cuatro tipos el primero de carácter divulgativo prácticamente enfocado al público en general el segundo el científico con un lenguaje riguroso donde recoge la información científica como producto de una investigación el técnico aún manteniendo el nivel de un informe científico está enfocado a organizaciones y entidades del sector privado y público con un objetivo específico mixto sirve para exponer una información tanto para el público en general como para instituciones el instructivo tienen como propósito dirigir las secciones del lector ya que suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea correspondiente y por supuesto los pasos a seguir en el procedimiento por ejemplo una receta de cocina ya que nos indican los ingredientes herramientas de cocina y el modo específico de usarlos para obtener un resultado gastronómico puntual las instrucciones de uso electrodoméstico ya que la mayoría de los aparatos vienen con un folleto de instrucción ilustrado y en varios idiomas las instrucciones de uso de fármaco las medicinas y remedios vienen acompañados de un prospecto en el que se explica su composición su modo de uso y las advertencias y contraindicaciones de la sustancia asimismo los instructivos laborales ya que a través de este documento el empleado pueda cumplir con algunas determinaciones dentro del trabajo asignado el comunicado la finalidad es brindar información para el conocimiento público ya que comparte un mensaje sencillo y claro nada rebuscado para facilitar la lectura el memorándum es un documento en el cual se dan indicaciones o se informa sobre un determinado tema de forma directa y concisa ya que permite informar a los miembros de un departamento o de toda una organización sobre un asunto específico los elementos más importantes de un memorándum son lugar y fecha de la emisión nombre o puesto de trabajo del destinatario asunto tema cuerpo del texto y datos del remitente el proyecto es una planificación y ejecución de una serie de acciones que tiene como fin cumplir un objetivo determinado y establecer el modo en el que se va a realizar y de esta forma llevarlas a cabo carta de solicitud también conocida como carta de petición suele relacionarse con un oficio ya que ambos son un documento formal para poder adquirir algún beneficio para la elaboración de la misma debe seguir una estructura correcta ya que son documentos formales de estilo manteniendo la redacción coherente y formal para poder reflejar de manera exacta y precisa la petición deseada los documentos administrativos se utilizan como medio de comunicación tanto interna como externa ahora veamos la estructura que debe tener una carta de solicitud ya que es necesario seguir la estructura correcta porque son documentos formales aparte de que mantiene la redacción coherente y formal empecemos por la primera el lugar y fecha en esta parte nos indica que debemos colocar el lugar y la fecha exacta cuando vamos a emitir esta solicitud también debemos colocar el nombre de la persona a quien va a ir dirigido y el cargo que ocupa también otra parte de la solicitud es la referencia la referencia debe ser breve y clara de acuerdo a la petición que estamos solicitando también debemos tomar en cuenta el saludo es una breve frase cordial adecuada antes de empezar todo el cuerpo de la carta lo más importante el cuerpo de la carta en este punto debemos anotar los detalles los motivos necesarios para poder solicitar o escribir esta carta y por último el cierre de la carta nos indica vamos a culminar la carta con frases breves por ejemplo estaré atento a su respuesta reciba un cordial saludo y etc y por último tenemos la firma y nombre es decir vamos a colocar el nombre de la persona quien está emitiendo la solicitud y el número de carnet si corresponde existen muchas razones por la cual podemos llegar a escribir una carta de solicitud por ejemplo de trabajo solicitar una prórroga de estudio de pago pedir una beca escolar o cualquier otro asunto todo dependerá de la necesidad de la persona otro tema de interés es la comunicación informal ya que esta se refiere al intercambio de información no oficial un ejemplo claro de la comunicación informal es el trabajo por ejemplo cuando están hablando dos empleados del mismo nivel jerárquico pueden estar conversando sobre situaciones cotidianas de sus vidas deporte actividades sociales y demás también quizá la plática entre amigos compañeros alguna diversión y muchas otras más de seguro tú estás recordando algunas algunos ejemplos de comunicación informal pero bueno a través de este vídeo te voy a mostrar algunos ejemplos de la comunicación informal la comunicación informal esta se suele utilizar para la comunicación a nivel personal aunque también se da en el ámbito laboral y dentro del lugar de trabajo por lo general se realiza cara a cara a través de una llamada telefónica o mensaje veamos algunos ejemplos de la comunicación informal partido de fútbol es común en muchas familias o grupos de amigos reunirse para hacer deporte diálogo entre amigos la comunicación entre amigos es el campo de las relaciones sociales basados en un lenguaje ya sea verbal o no verbal aconsejar a un amigo en diferentes situaciones aquellas charlas en diferentes situaciones familiares como por ejemplo en una cena familiar o quizá en las ventas de diferentes productos en diferentes ferias, mercados y otros así mismo la comunicación informal está presente en diferentes eventos sociales y como también en la diversión entre amigos la diferencia principal entre la comunicación formal e informal es que la comunicación formal siempre está respaldada por canales de comunicación predefinidos mientras que la comunicación informal no establece reglas en la comunicación otra diferencia es que la informal se desarrolla en contextos cotidianos coloquiales y con las personas cercanas a nosotros mientras que la comunicación formal se da con instituciones organizaciones y etc. llegó la hora de analizar y reflexionar y después de redactar tu respuesta socializa con tus compañeros la siguiente pregunta cuál de los dos tipos de comunicación formal o informal debemos fortalecer más para la consolidación de nuestro estado plurinacional y por último te pido que elabores una carta de solicitud con cualquier tenor el remitente será tu maestra muy bien hemos llegado a la parte final de la clase ha sido un placer acompañarte en esta sesión será hasta una próxima oportunidad educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás el trabajo de los demás la salud Gracias por ver el video.